En un trabajo articulado entre el Ejército y la Policía Nacional se logró la captura de alias Camilo Visaje y alias Jaime, presuntos integrantes del Grupo Armado del EPL en el municipio de Cúcuta. Según las autoridades, alias Camilo Visaje sería el cabecilla de la subestructura urbana Víctor Ramón Navarro Serrano. Tendría una trayectoria criminal de siete años y sería, al parecer, el responsable del asesinato de un policía en el municipio de la Playa de Belén en mayo de 2021. Asimismo, aseguran que sería el responsable de adelantar proselitismo armado, homicidios selectivos y cobro a extorsiones en zonas del municipio de Ocaña, Ábrego, la Playa de Belén, el Zulia y el casco urbano de Cúcuta. Asimismo, se logró la captura de alias Jaime. Al parecer, tendría un año de pertenecer a esta estructura como uno de los hombres de confianza y seguridad de alias Camilo Visaje. Al momento de la captura, fueron hallados en la vivienda una pistola, cartuchos, un proveedor, siete pañoletas con las siglas del EPL, un bolso y también panfletos alusivos a esta organización, un radio de comunicaciones y tres celulares que fueron dejados a disposición de las autoridades competentes.